Se presenta un homicidio el pasado sábado 17 de junio en zona rural de Morales, se trata de una persona de sexo femenino de tercera edad, en donde posteriormente y conocido los hechos, ora como un testigo su yerno quien manifiesta y desinforma desde el comienzo de la existencia de un grupo que al parecer hombres vestidos de negro y portando armamento de largo alcance habían sido los que habían originado este homicidio. Una vez nosotros conocemos este hecho, conocemos la versión de esta persona, hacemos la respetida investigación en tiempo récord y logramos establecer que fue esta persona quien además de desinformar para hacernos incurrir o desviar la investigación y hacer a los medios incurrir en error, ya que esta noticia había salido ante los medios, descubrimos de que había sido el autor material de este homicidio, esta persona es su yerno, logramos establecer de que había tenido unas diferencias con su suegra, había tenido diferencias con su compañera permanente y este fue el motivo por el cual él toma la decisión al parecer de propinarle unos disparos a esta persona, ocasionarle la muerte, posteriormente oculta el arma, cuando nosotros hacemos la respetida investigación y sabemos cuál fue la situación real, materializamos un allanamiento en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y es así como logramos hallar el arma en su poder. El homicidio de la señora es su propio yerno, esta persona a través de las actividades investigativas de la Policía Nacional y las actividades judiciales de la Fiscalía Seccional de Piéndamo, logran establecer la materialidad de la conducta en cabeza del yerno. Es esta persona que con un arma de fuego mata a su suegra, oculta el arma de fuego y él mismo en términos normales se revuelca y demás y acude a la Policía Nacional, a la Fiscalía, indicando que habían sido unos hombres que se habían identificado como miembros de FARC y que él había logrado huir de esto para engañar a la Administración de Justicia, que sin embargo se logra establecer con el allanamiento realizado por la Policía Nacional, por orden emitida por el fiscal de Piéndamo, se encuentra el arma homicida en poder del mismo sujeto y además de eso un cuaderno donde ha hecho la anotación de la versión que había presentado ante la Policía Nacional y ante la Fiscalía para no olvidarla y no olvidar los detalles que había mencionado. Se encuentra allí y además de eso tenía amenazada a su propia esposa, es decir, la hija de la víctima y a los familiares quienes una vez capturado también acuden a la Fiscalía General de la Nación a indicar que efectivamente es este sujeto quien ha asesinado a la señora Cherimuskay. La Fiscalía, con el apoyo permanente de la Policía Nacional, logra materializar esta captura, presentarlo ante un juez de control de garantías o ante quien se imputan los cargos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, se le impone una medida de aseguramiento carcelaria y en este momento el sujeto ya está a través de sus abogados en negociaciones con la Fiscalía para aceptar cargos y lograr algún tipo de rebaja. ¿Qué tan peligroso era este sujeto que la familia no se atrevía a denunciar este asesinato? La situación es que el sujeto vivía en la misma residencia y con el poder que tenía con esa arma de fuego de la que se logró la incautación, los tenía intimidados bajo esa amenaza, usar su arma de fuego como la usó con su suegra. Es por eso que inicialmente la familia Calla bajo ese temor, esta persona tuvo además el descaro de acudir también al funeral y estar presente en el funeral de la señora y mantener subversión ante las autoridades. Afortunadamente la labor oportuna de la Policía Nacional logra establecer la falsedad en subversión y en eso sí quiero hacer un llamado de atención muy especial a algunos miembros de la administración municipal del municipio de Morales y también a los medios de comunicación donde se corrió el rumor que había sido efectivamente un grupo armado aparentemente de disidencias de FARC y eso generó una noticia a nivel nacional. No fue así, no fue cierto, se encontró en poder del sujeto unos panfletos de los que han circulado en el municipio de Morales y que además de eso fueron los mismos que se ubicaron al lado del cuerpo de la señora. Al hacer el allanamiento se encuentran los panfletos con distintivos alucientes a disidencias de FARC en poder de este sujeto que parece que los ha elaborado y fotocopiado para repartirlos en la zona y esto ha generado pues una zozobra grande en el municipio de Morales. Igual se están adelantando todas las actividades investigativas pertinentes para establecer la presencia de grupos armados, pero en este caso se hallan esos panfletos en poder de este sujeto que lo único que estaba haciendo era generar zozobra en el municipio. ¿Una asesinato meditado por todo lo que hizo de intimidación y de esparcir estos panfletos? Sí, al parecer existía algún tipo de conflicto interno familiar con este sujeto y su suegra y no hemos establecido por qué razón hace estos panfletos, pero sí lo planeó y sí planeó mencionar esta presencia de un grupo armado para liberarse de la responsabilidad del homicidio de su suegra. ¿Por qué se dudó de esa versión y si tiene alguna anotación judicial? La investigación, como lo mencionó el señor Coronel Rodríguez, ocurre o se esclarece en aproximadamente 36 horas. Se logra la ubicación de un posible testigo de la vereda donde ocurren los hechos, donde nos manifiesta la presencia de este sujeto y a raíz de esa manifestación se enfoca la investigación también sobre la situación de este sujeto en torno a su suegra y a la familia y es allí que se establece que efectivamente posee un arma de fuego sin los permisos respectivos y que tenía problemas internos con la familia y logramos ya con el allanamiento encontrar el arma homicida, lograr los testimonios del resto de la familia, encontrar los panfletos que también fueron dejados al lado del cadáver de la señora.